100 palabras de Luis Octavio Pineda Los maestros deberían de ponerse a pensar en los peores indicadores de rezago educativo Y esos los tiene desafortunadamente Chiapas Aunque no hubo paro esta semana, en muchas instituciones escolares Inició el ciclo escolar en medio de una turba de conflictos internos del magisterio Donde a muchos docentes se les impidió los accesos para participar en el proceso de cadena de cambios y ascensos de la Secretaría de Educación Ya basta de que ahora estos conflictos internos o derechos de algunos maestros sean coartados por la propia CENTE Pero peor aún, siguen afectando a la población estudiantil